No me busques por favor Y igual me siento un poco incómodo Bueno, no sé por dónde empezar Tú eres novia de Josué, ¿verdad? ¿Por qué? Uy, hoy en la noche me acabo de enterar unas cosas con mi novia Algo bien delicado, entonces Mira, hasta estoy nervioso, demasiado nervioso ¿Y quién habla? Habla Josué, yo también, yo me llamo Adolfo Josué ¿Qué pasa? ¿Qué coincidencia que tu novia sea mi igual? El nombre de tu novia Ahorita acabo de tener una gran discusión con mi novia Me acabo de salir O sea, yo estoy dispuesto hasta Para que me pase un carro encima y lo que sea Acabo de ver unos mensajes De Josué Entonces averigüé Y me dicen que es tu novio Yo quiero saber qué es lo que pasa O sea, si eso es verdad Si tiene novia o qué O sea, mira, yo ahorita me siento, o sea Te lo juro ¿Y cuál Sara? ¿Cuál Sara es mi amiga? ¿Sara Hidalgo? Sí Va, a ver O sea Wendy, yo no sé la verdad O sea, yo ahorita Créeme lo que estoy temblando O sea Es por mi vida ¿Me entiendes? Es por el amor Que yo le tengo a mi novia O sea, es bien difícil para mí Yo no, yo no Yo hasta el momento yo no creo Los mensajes Que hasta hoy le vi O sea, no me había enterado O sea No sé No sé cómo explicarte ¿Y cómo se llama tu novia? Se llama Katherine Katherine Pero yo no sé de dónde De dónde conoce a Josué Yo averiguando, averiguando Y la última en la que me dio la Que me iba a imaginar A ver quién era Era Sara Hidalgo Y Sara Es tu amiga Es tu mejor amiga O sea, yo estuve platicando con ella Me contó que tu novio era ingeniero en sistemas ¿Verdad? Ajá En que estudiar Que se conocieran el bachillerato Ustedes a escondidas En la universidad O no sé, algo así En la universidad Y no sé qué Mira, o sea Yo necesito saber Porque, o sea Yo ahorita en este momento Yo me siento mal ¿Me entiendes? Quiero que me entiendas ¿Y qué pasa con tu novia? Eso es lo que yo no me explico ¿Me entiendes? Eso es lo que yo no entiendo En este momento O sea Ahorita Wendy, o sea Si te pudiera explicar ¿A mí? No, te estoy poniendo un ejemplo Wendy Ajá Alguien te está mandando mensajes provocativos Pero tu novio no se da cuenta Tu novio no sabe Ajá Pero no entiendo No entiendo a qué se debe todo esto Ni yo Ni ¿Te diste cuenta Que quién le escribe a tu novia? Él ¿Josué? Sí Igual ella le contestaba Pero ¿Cuál es el número? ¿El número de quién? ¿De José? No sé Yo tiré el celular Yo la aplasté O sea Yo no sé Vaya Pero ¿Qué justo es Para tu novia? ¿Te dio detalles de él? Mira Yo te voy a ser muy sincero Yo no O sea Solo vi eso Y le vi Y ya te imaginarás Como lo puse Que aún De pelea A los 12 Knockouts Y Y no ¿Dónde es tu novia? De la Sacamil ¿Y estudia ahí? Pues claro ¿Pero a dónde estudia? En la nacional Ajá O sea Yo solamente Como yo tengo Que Estar viajando Alrededor de todas las semanas A lo que es Costa Rica Y O sea Se me parecía Tal vez Un poco ilógico Sara te dio mi número ¿Cómo? Sara te dio mi número Sí Sara me dio tu número Pero Sara me conoce Sara me conoce Y sabe que yo soy un tipo Trabajador Que el dinero que yo tengo El dinero que yo me gano Me lo gano a pulso Y Sara sabe que yo no soy un mal tipo Oíme Oíme Pero ¿Y cómo Dejas explicar Que él es Que José Porque yo le pregunté ¿Y qué más Qué más coincidencia? O sea Yo pregunté A otros amigos Otros Mira O sea Me salí Pregunté a otros amigos Que si conocían a un tal José Eh No, 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 no Entonces Vengo yo Y quería Y quería ver si coincidía Por eso te estoy diciendo eso ¿Él fue ingeniero? Sí fue ingeniero Se conocieron el bachillerato Se conocieron el bachillerato En la U Se van a escondidas Se van a escondidas ¿Verdad? Estoy mintiendo No ¿Ves? No estoy mintiendo ¿Te contó Sara? Sí No, yo le pregunté No es que ella me No, 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 no Yo le pregunté ¿A Sara? A Sara Yo quería saber Yo necesito saber información Porque si es así Yo Me voy a quedar con el anillo Que había comprado Pero es que oíme O sea, uno no puede juzgar a las personas Sin saberlo Yo le conozco a él Y no sé si es él o no Entonces Obviamente Si me hubiera dicho Este es el número Comprobemos Para ver si es él Pero Wendy Si te estoy diciendo que Es lo mismo Que a mí me han contado Eso Lo viste Lo viste a él Yo no lo O sea, yo no lo conozco Wendy, yo no llego a la universidad A mí no me queda chance Pero A la nacional Casi no se acerca Eso se acerca por mí Pero No sé qué decirte Mira Yo hago viajes Viajes exclusivos allá Y como te digo O sea, todas las semanas estoy O sea, no sabría decirte Mira ¿Sabes qué quería? El próximo mes Con mis ahorros Van a disculparme Eh Decirle que se casara conmigo Y Y ahora Pues ahora Mi vida Es un desastre ¿Cómo se llama tu novia? Katherine Katherine Mi vida es un desastre No sé qué pensás Quisiera Quisiera Que me dijeras Con él No sé O sea Si yo te estoy llamando Hasta ahora No es porque No sé cómo explicarte Pero tranquilo Porque yo sé que no es el mío Es completamente segura Y de eso No me queda duda Pero o sea Yo también a mí En busca de Dios Es que ahorita No puedes ver mucho más Allá de la caída Que acabas de sentir Wendy ¿Por qué no le hablamos? No puedo hablarle ahorita ¿Por qué? Le puedo hablar esta mañana A la mañana A lo mejor ya está hablando con mi novia ahorita A lo mejor ya está hablando con mi novia ahorita No, yo sé que Yo no hablaría Yo sé que no Yo tengo mis razones No sé Pero tranquilo Tu nombre me dice O sea, también Mira Quiero contarte algo Quiero que me escuches Tranquila Yo estoy demasiado nervioso ahorita Estoy temblando Y solamente hay una cosa Que a mí Me puede relajar ¿Me entiendes? Es Cuando yo Me acuerdo Que llego a mi casa Todos los sábados Después de trabajar Me acuesto Enciendo mi iPod Y hay una aplicación Que se llama Túnel En la cual De una aplicación Puedo bajar Esa aplicación Para yo poder Escuchar una radio Y hay una radio Y hay una radio a mí En lo particular Que a mí me gusta Por la música Que pone Y porque Tienen la peculiaridad De un programa Que comienza Eso de las nueve De la noche Con un tal Chacalín Y un tal System ID Que ellos Que ellos Se encargan De pedir los números De las personas Y hacerles una broma Para que todo el mundo Sepa que Que no es tu novio No es tu novio No es tu novio No es tu novio Es escondida Vamos a ver Porque Por mi papá ¿Ah? Por mi papá Sí, 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 sí Bueno, pues Wendy Cuídate Hablale a tu novio Y decirle que Que se porte bien Y con Porque Que no, no Están diciendo Que te hagamos broma Que no Wendy Hagamos algo Wendy Tienes Tienes algún número Alguna radio cerca No, no, no No, ok Ahí está Bueno, Wendy Ahí te va Mucha próxima 96.1 Y ya te vamos a estar saludando Y dice Hablale a tu novio ahorita Y reclamale a él No, pues Salud, Wendy Un besote Por favor Ya la ciencia de la noche Con 44 minutos Y esto debe continuar La noche latina No puede parar Y ahí estaba la broma La broma con A la burra Ok Y segura Totalmente segura De su novio Bueno Continúa el poder latino Y si hay vecinos Despiéndolo Por favor Que rico Que rico Que rico